Cuando habla de una comisión, es una reparación de la cual hace Dios para llevar el Evangelio. Y ese Evangelio es el que nosotros tenemos que llevar en la boca de nosotros. Para que sean salva las almas, pues solo Cristo salva. Primera de Timoteo 2.5 dice que no hay otro intercedor entre Dios y los hombres surgen y los hombres. De ahí no hay nadie más del cual diga usted, yo voy a ser santo. Aquí no existen las medallas, las cruces, capolarios, cosas, velas. ¿Usted cree que por vencer de velas a San Timón, San Cayetano, San Lucas, San Alejo, San Pedro, San Juan, no hay nada que hacer. Más que solo la sangre de Cristo tiene por él. Solo él, dice. Solo la sangre de Cristo tiene por él. Muchas veces uno cuando empieza en el Evangelio, le llegan ciertas dudas. Y uno dice, pero ahí piden ofrendas. También en la católica se piden. Allí cada muñequito tiene su cumbito. Un bote se peco tiene. Allí van a depositar esa ofrenda. Más sin embargo, hermanos, en la iglesia del Señor está el que quiere. Bueno, aquí no nadie se le ha pedido nada más. Un trato hice yo con Dios de no pedirle a nadie. Nosotros lo hablamos un día siempre. Y Dios da por añadidura toda la vida. Ayer me regalaron 55 sillas por una sanidad que Dios hizo. ¡Gloria al Señor! Sí, no es así, sí, sí. Un teclado. Un pito. En fin, hermanos, es ahí donde la gente dice, de ahí no tienen nada que dar. Sería mentiroso si yo le diga a la empecina. Aquí de los días nos da bien. ¡Gloria al Señor! Nosotros no podemos andar con un cumbito cantando en los buces para pedir un ofrende. Aquí la manda Dios. ¡Eh! Aquí la manda Dios. Porque el que ha tocado por Dios, el que te haya hecho con el octavo, pero en las flores ya te mira. En las flores se ve el ser pago que damos, hermano. Así es, amén. Pero no es eso. Lo que habla Jesús comisiona a los apóstoles. Dice, ¿acuerdan que Dios escogió 12? Para empezar su militería. Y a esos 12 les dio una enseñanza de la cual todos debemos ir a aprender. De caminar en santidad con Dios. Lo que más cuesta es quitarse las mañas que traemos del mundo, porque todos hemos sido ociosos en el mundo. Sea mujer, sea hombre, hombre, hemos sido ociosos. La vanidad también. Hemos sido validosos, orgullosos, ¿verdad? Y muchas cosas traemos del mundo. Muchas veces uno no se quiere dejar de nadie. No, es feioso. Pero ya en el Evangelio, porque nace un Espíritu en usted que se llama Espíritu Santo. Gracias a Dios. Y es nuestro Consolador. Amén. Pero en todo esto, hermanos, yo tengo que aceptar de lo que soy, porque la Palabra nos enseña cómo convivir en el Evangelio. Lo que venimos es a cambiar la forma de vida que tenemos. Amén. No es que nosotros solo vamos a hacer la obra. La obra la hace Dios. Él le va pactando lo que le sirve de tropiezo. Él le va dando entendimiento para que usted crea que el Dios de nosotros es un Dios de poder. Amén. Para que sepa que el Dios de nosotros es un Dios de poder. Sé que cuesta, porque también, como todo, como todo, usted sabe que cuando uno empieza a estudiar empieza por lo más bajo. Hoy, bueno, hoy hay kinder, no hay, pues, no sé cómo, hay kinder uno, kinder dos, kinder tres, kinder cuatro, kinder cinco, kinder seis, antes que le sacan las chirilitas que ni tienen. Porque antes no, Dios, solo a primeros, de siete años para arriba, de siete años para arriba, a primer grano, a aprender a andar ahí, cantando. Hoy no, si los hipotentes, ahí van con una lucha bien pesada, ahí llevan la cerquita, la galleta, llevan la donna, llevan también pasteles, desayuno, con tal que van con una lucha bien pesada, pero ya estas enseñanzas, pues, son principios para el poder tener sabiduría sobre el vivir en la tierra. Pero hay una sabiduría más grande que la que viene de arriba. Así es, amén. Esta sabiduría que Dios nos va a dar acá, es para que usted prospere. Amén. Porque Dios no la va a tener todo el tiempo enferma, ni grave, ni tampoco la va a tener usted, o yo quebrado, o yo quebrado, o yo quebrado. Para eso recorre su pueblo. Cualgo poder lugar, siempre bendice al Señor. Amén. No sabemos de dónde, pero que Dios hace milagro. Gloria a Dios, amén. Él es el Todopoderoso que cuida a los hijos, cuida a los hijos, cuida a los hijos. Pero el Señor empezó, hermanos, y imagínense cómo hizo Dios, de dónde nos sacó Dios a nosotros. De dónde sacó Dios a los discípulos. Pues algunos eran, pedateras, pescadores. Cuando habla del vulgo, era un hombre vulgar, común y corriente. Verdad, yo he buscado si Pedro fue teólogo, o no, antes era teólogo. Porque en el mundo uno es loco. A uno le hablan del decreto. No, le dicen, esta es mi religión, dice. En esta nací, en esta voy a morir, dice. Aquí no se trata de ninguna religión. Aquí se trata de una relación con Dios. Sí, amén. Y la relación con Dios es que usted, hermanos, lo va a respetar, como dice el principio de la sabiduría y el temor al que va. Y con el respeto, usted gana también las promesas que él tiene en esta Biblia. Y donde nosotros, hermanos, empezamos a caminar, al principio uno el Evangelio no lo entiende, después vende el miedo. Hay mucha gente que ha sido guardada, hermanos, de accidentes de tránsito. Ha sido mucho guardados en estos terremotos y viene uno tremendo, donde mucha gente va a llorar y se van a lamentar. Pero el pueblo de Dios, Dios lo acoraza. Así es, amén. El pueblo de Dios lo libra, Dios lo proteja y Dios lo hace. Porque las familias para la tierra no es fácil. No, es cierto. Y estas plagas las venía anunciando Dios desde hace un año, más o menos. Y no es una sola plaga, hermanos, son muchas plagas de las cuales vienen. Pues la misma palabra de Dios dice que habrá pente y habrá hambre. Así es, amén. Y esto, hermanos, solo Dios con nosotros, nadie más, hermanos. Porque Dios, acuérdense de que cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, pasó el ángel de la muerte, dice. Pero menos en su pueblo israelí, dice. Sí, es amén. Murieron los primogénitos, pero menos su pueblo, dice. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, un símbolo de la cual significa aquella sangre que pusieron en las entradas de las puertas del pueblo israelita, que era hoy la sangre del cordero. Amén. Y la sangre de Cristo es la que nos cubre a nosotros, dice. Amén. Porque para eso Dios nos ha comprado a precio de sangre del Señor. Así es, amén. Para todo esto, hermanos, dice que se apareció a los once mismos, dice. Cuando, ¿por qué habla de once? Porque ya Buda, ya no estaba ahí. Buda era el hijo de la perdedición. No se olvide que si nosotros entramos al Evangelio, no entramos porque Dios nos deslata. No entramos por carro, no entramos por casa. No entramos porque mucha gente, según oigo yo, de otros lugares, a Dios ni me dio los diez mil dólares que yo le pedí, ya dice. Que vaya al banco a robar si solo hay al pisco. No, ni me dio el hombre que yo le estaba pidiendo. Dios no da carro. Se la da conforme, después lo vamos a leer. No, dice, sí. Ni me dio la mujer que yo quería. Y imagínate que somos trabajadores del campo y queremos una profesional que sea gerente de una empresa. A muchos hombres, yo voy a ir con un suelo que estaba rozando caña. Algún día no me voy a soldar, digo, este gran soldón y a ver como que soy mico pintado de negro. Yo le voy a pedir a Dios que me diga una contadora de una empresa, digo bien. Mejor una contadora de caña, le dije yo. Porque, acuérdense, uno hace, pide a Dios y le pide mal, dice. Uno pide a Dios y le pide mal. Hay cosas que Dios la da y cosas que Dios no la da. Pero también habla Dios que sí le puede dar conforme a las celebridades que usted tiene. Y le puede dar Dios, porque también Mateo 6.33 dice que Dios, que busquemos primero el rey de su justicia y las demás cosas, vienen por ellos y le pide a Dios. O sea, no estoy diciendo que no, Dios no bendice. Claro que bendice el Señor. Pero en la forma de la cual usted viene, o sea, usted viene por su salvación. Lo demás es fallerido, porque usted viene para cambiar su forma de vida, para dejar aquellos vicios de la tierra, las bailes, fiestas. Hay mucha gente que le cuesta porque ha sido bailarina. La gente bailarina todavía no como hasta el niño, y cuando ve los buses y en la música, baila las patitas todavía. Y le va haciendo eso así, como que va bailando el terreo. Pero no, es broma lo que yo le estoy diciendo. Algunas veces yo he visto, hermanas, miras, y como yo hasta hoy voy a hacer salvo, porque viene de camisa manga la vez. Porque hay más locas que dicen que el que predica de manga corta, no es de Dios, dice. Miren, y ahí es que te dicen que el de Dios es la que anda con tres maridos. Dicen que el de Dios es el siervo que tiene tres mujeres, que es la negadulteria y formicación, dice. Pero el que anda con el mando corta, no es de Dios, siervo del Altísimo, le digo. Mira, hasta dónde somos, hermanos, perdónenme la palabra de turbados de la mente. ¿Hasta dónde caemos con el caño de Satanás? Que pesado, es cierto. Mira, hermanos, la Biblia dice que la mujer pinta decorosamente, dice, ¿verdad? Y es cierto porque la mujer es más codiciada por el diablo que nosotros. A nosotros así como mi edad es, y ya ni lo voltean a ver a uno, hermano. Una a la parte de una joven hasta llene. Ay, ese viejo tanto que llene, dice. Pregúntele a la joven a ver si el hermano. Ah, cuando se le acerca un viejo, ¿qué le dice por allá? No, 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 no. Ah, así hablan. Las jóvenes saben que el viejo ya llene y apeta cerca de ellos. Es que no llenea. Así es que, hermanos, por eso les voy a hablar de la mamá. Pero finalmente se apareció a los 11 hijos, estando ellos sentados a la mesa, dice. Y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, dice. Porque no habían creído en los que le habían visto resucitados, dice. Dicen que ellos entraban a la mesa, me imagino que platicamos. Saben que muchos factores, muchas iglesias, se toman de que los discípulos se fueron al mundo nuevamente. Algunos dicen que se fueron al mundo nuevamente. Lo que sí dice la Biblia es que después de que crucificaron a Jesús, pensó que habían terminado todo. Y que todo, Pedro ya estaba pescando nuevamente. Dice, pero eso no quiere decir que se fue para el mundo. Ah. Ellos se fueron, dice. Pedro se fue a pescar, dice. Los otros se fueron a hacer lo mismo que eran, a hacer sus quehaceras. Ya para ellos había terminado el líder que le daba de comer, supuestamente. No se olvide que Judas, antes de que él, de que él fuera crucificado, se le flexionó por la plata. Y entonces tuvo que traicionar al Señor por 30 denarios, dice la palabra, porque él se sintió correlado sin dinarios. Mucha gente cuando está en prueba económica ya no viene a la iglesia por la prueba, dice. Peor que antes, hoy, dice. Y hoy solo soy prueba, dice. Y hoy me pasa una cosa y me pasa la otra. Hoy no prospero, dice. Hoy que voy a la iglesia, dice. Y por qué será, dice. Porque es que sería. Pero lo que quiero decir, hermanos, que Judas no estaba por su salvación. Judas lo que había buscado era los medios de los cuales vivir y pensando que con Jesús iba a tener la plata que quisiera. Pues él se volvió un tesorero de Jesús. Él era el que recogía toda la plata, dice Judas. Y él se volvió un tesorero de Jesús. Y él recogía toda la plata. Y con él se volvió un tesorero de Jesús. Y es ahí donde la gente se equivoca. Mentiras. No ande creyendo que si usted no sobre cumplir, no va a recibir 3.000, va a recibir 2.000, va a recibir 4.000, 8.000. A menos de que Dios le haya tocado su corazón. Si usted es bendecido por Dios, la Biblia dice, traer ofrenda conforme yo va y haya bendecido. Allí ya cambia. Porque si Dios a mí me bendice, con gusto yo le voy a dar lo que le pertenece a Dios. Y si no, peca. Y así también, hermanos, muchas veces la ofrenda es voluntariamente. La Biblia dice que voluntariamente la ofrenda, que no dejo con tristeza ni con la ansiedad porque Dios ama, dice. Arda por la alegría. Y hay mal aquí cuando habla de los días porque muchas veces aquí nunca se ha predicado porque le demigamos y hablamos. Por eso es que nosotros no predicamos de días, pero hay mal aquí entre días, habla del día. Indespediblemente. Y dice también que es maldito, dice aquel, quien lo hace mismo, dice. No, yo no se lo voy a dar al hermano porque él anda bien vestido. Aquel que anda todo roto, dice, a un banco se lo va a dar. Está como que usted vaya a repartir la ofrenda con un borracho ahí en la calle. ¿Cree que Dios le va a bendecir? No, porque el dinero suyo desde que llega a sus manos es sagrado. Porque viene de parte de Dios. Porque no es por obras tampoco. La que nadie se va a dar. No es por obras, o sea, no es por lo que yo le voy a dar a Dios que me voy a salvar, ni porque diez me voy a salvar, ni porque sea usado por Dios me voy a salvar, si no hacemos la voluntad de Dios. Y es allí donde nosotros tenemos que aprender, hermano, a obedecer a Dios primeramente. Recuerde que los discípulos, todos ellos, fueron obedientes aunque Pedro era tremendo, porque según los poentes dicen la Biblia que Pedro era soberbio, era activo. Él quería hacer las cosas a su manera. Él cuando recibe el poder de arriba, imagínense que hasta que llegó al Señor recibió el poder de arriba. Entonces, Él sintió la gloria. Porque Él lloró amargamente cuando se le cumplió lo que le había profetizado Cristo. Ahora, para las iglesias que dicen que no hay profecía para estos tiempos, lamentablemente, muchos mueren por ese problema. Porque habiendo iglesias a donde Dios tiene vasos preparados para que sea sal o para que sea libre, no queremos acudir a los sectores o sus lugares porque el pastor nos ha mentido. Aquí habla, hermano, de que Dios comisiona a estos hombres y les da poder y autoridad para echar fuera de monedas. Y aparte de eso, también, para sanar enfermos, dice. Lo repite en 1 Corintios 12, 28, donde dice que a la iglesia se le ha dado, dice, primeramente, profeta, maestro, el que enseña, el que administra, el que ayuda, el que tiene los relegues, el que sana, el que tiene el don de milagros y a todo aquel que Dios ha querido usar. Pues, también, otra cosa importante es saber que si un hijo se le va a le pone un sueño, los sueños, a veces, todos son de Dios, pero también hay turba del enemigo, porque el diablo también da sueños que no son, porque lo hace el diablo para querer turbar a las personas. Quiero decirles con esto, hermanos, digo esto porque nosotros en mi tiempo, yo tengo 20 años ya de servir a Dios o ser cristiano y hay sueños que a mí me han dicho que se ha cumplido lo que me ha dicho a mí, pero el diablo ha venido y me ha querido poner sueños queriendo decir que no, pero cuando se le cumple es porque Dios lo dio. Aún la profecía es cuando se cumple dice que Dios va a hablar si no se le cumple que Dios va a hablar porque en parte conocemos y en parte profetizamos dice. Pablo explica también cómo es la profecía en parte conocemos y en parte profetizamos o sea que le pueden profetizar de un chambre le pueden profetizar lo que usted ha contado en otro lugar ¿a dónde te congrega vos en tal parte? Ah, va a ir porque mira ahí va a que investiga su vida y investiga su vida con mi cuenta será cuando usted anda un hijo un hijo los vasos se ponen a platicar con los hijos y les hace esta pregunta y tu mamá mira televisión y tu mamá mira novelas y tu mamá vea en tu casa y la niña como dijera para hablar le gusta leer el más sí le dice todo dice a los niños cuentan todo y en el vaso cuando la derraba la le manda la no me la agafó verdad le dice la niña fue la bucola la niña fue la bucola y usted como no sabe que la niña juntó ahí el señor me exhortó y llama creyente verdad sabe que yo aquí he predicado en unas mesas yo prediqué un día y les conté que había un pastor y a mí me tendía en vida y decía que quizás yo era que por qué la gente me seguía como que si yo fuera un dios que si yo fuera un dios y que donde él solo llegaban cinco o seis después pues me mandaron una profecía de eso que yo había dicho por qué porque muchos de nosotros hermanos no andamos en la biblia andamos un pito y un tambor a veces no andamos en la biblia andamos un pito y un tambor y contando dice el hermano que él tiene envidia que por ahí le estoy explicando para que no pegue dice el hermano que el pastor que le tiene envidia porque a él le llega pueblo y porque a él son los cinco son los seis es un malogio hermano que solo anda para arriba y para abajo de una bicicleta y la iglesia es grandísima y llegan ocho llegan diez y le dan hola porque le han ido a contar que aquí vienen bastante hermano yo les voy a decir algo yo no traigo el pueblo quien nos trae Dios es Dios el que nos trae así es como dijo un varón por cierto hermano de una hermana que está por acá que vino ayer él es de una iglesia pues él es él es músico dice que él toca la toca la la los instrumentos folclóricos entre ellos pues hay unos plautas así de varitas de vapón como lo dicen plautas la la zambumba también ya le di a esa pregunta ¿conocen la zambumba? hermano la conoce ¿cómo es? esa es la zambumba muchos la hacen de tarros de tarros le ponen un cuero y al centro llega una varita y esa varita la chullan y ella pum 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 ese es ese es el instrumento y él puede con esas cosas la maripa de arma muchos no saben cuál es la maripa de arma todavía existe la maripa de arma se ponen las piernas y una cincha y ella trae una maripita pequeña así como a la mujer que solo tiene una maripita de tres dichos ¿verdad? pero ellos no tienen una maripota como de veinte dichos cinco hijos y esto hermano digo pues para que así hay profecías que son de puro chambre solo porque oímos y ha dicho para personas por eso uno cuando viene a la iglesia le aconseja a Lucío si te hace preguntas a alguien lo vayas a adoptar si yo ando chulona aquí en la casa si yo de impunto voy a pelear porque eso le va a progresar el vaso y esa es la profecía de la cual está hablando Pablo en parte de consejo y en parte de la casa a todo esto hermano Dios le va a hablar a su vida los secretos lo íntimo de su corazón allí le va a hablar Dios y le va a decir y le va a sacar porque llega tiempo que Dios escarga hasta lo íntimo del corazón mientras tanto el Señor lo va contemplando lo va contemplando lo va dando dulcita lo va dando dulcito caralentito y hasta aún la palabra dura es para el que ya maduró dice espiritualmente desde que no ha madurado espiritualmente la palabra tiene que ser suave dice o le dice que a nadie se exhorte hermano mucha gente dice que en las iglesias no exhortan a nadie dice si como aquí son los pastelitos se dan hermano y dice hermanos que él le reprochó una incredulidad en ellos porque no creyeron o sea no habían creído que él había dicho con ellos que lo iban a crucificar pero que al tercer día él estaba nuevamente con ellos pero ya no quisieron quizás hermanos creer que era un fantasma o era un mal espíritu porque todos se quedaron dicen admirados dicen y cual es el temor yo soy el mismo le digo no yo les había dicho que iba a resucitar de Dios y ahora que pasa con ustedes ¿a dónde está Tomasito? muchas iglesias muchos pueblos todavía tienen el espíritu de ese mal estamos viendo milagros estamos oyendo testimonios está hablando Dios está el Señor con nosotros y todavía tenemos dudas son los espíritus de Tomasito y todavía dudas y estamos viendo que Dios ha bendecido a muchos en la congregación hermanos porque muchos aquí veníamos con trapitos del montón de la gachón de la gachón no hombre si hoy de la guerrilla vieron veo yo que cargan los pies de la gran villa hasta el uno por ahí coqueta o sea que hay severa prosperidad que Dios amado hermanos hay una espíritas vinieron solas solteras traen malignitos y cuantos quieren hoy llevarse la bendición solo uno uno tiene que confesar yo veo bendición yo veo eso le trae Dios la mano para la madre de la bendición así es que trae en su corazón para ser con Dios usted viene por una sanidad eso es un milagro eso es un milagro que Dios sabe y que Dios le dio un milagro a su vida y su corazón esto es una bendición ya nosotros no tenemos que andar lloriqueando que no tenemos nada si tenemos a Cristo en nuestro corazón tenemos todos tenemos todos y dice que y le dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a quién? toda criatura solo la abuelita solo la abuelita a todos a todos a todos ay yo a mi abuelita no le digo que soy cristiana porque ya no me va a regalar ni cinco dólares por cinco dólares la va a condenar como ella dice que ella tiene su virgencita del carmen trabada y el pescuezo nosotros anda Dios con nosotros en nuestro corazón así es amén no es la pedalla que el pescuezo no es que ella no bote en el capulario porque me lo dio mi abuelita si también que con la abuelita se va a ir al cipulero ¿saben que todas esas son maldiciones? aunque no creamos son maldiciones de Satanás así es amén mucha gente hermano no quiere entender de que para nosotros hay un Dios vivo no es muerto no es muerto no es muerto así es el Dios de nosotros es un Dios poderoso amén amén ¿por qué todos los que estamos aquí estamos en la iglesia donde habla Dios porque quieras o no muchos fuimos a los de enfermedades de enfermedades aquí han habido enfermedades de cáncer así es amén otras de enfermedades que se escupen de enfermedades de nervios de enfermedades del SIDA también habido en esta iglesia amén el Dios de donde han venido con hermanos papeles médicos demostrando que ya no pueden tener tratamiento pero tenemos un de personas ya desaxiadas que ya no tienen remedio pero nuestro remedio está en nuestro Señor Jesucristo y por eso dijo y le dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio de toda criatura cuidado con el testimonio porque lo que da un mal testimonio no va a tener libertad para evangelizar a las personas primeramente porque Dios manda que la mujer dista decorosamente si usted habla de Dios le va a criticar por su forma de vestir allí le van a criticar y lo primero que le van a ver de pie a cabeza si enseña algo no enseña nada y no digamos si es un plebe de la calle y se anda enseñando hermano los botes de leche el hombre no le va a creer va a salir enamorando del diablo ya no se va a ganar para Cristo a menos que sea de las profetas o los profetas que ganan almas para Dios y carne para ellos porque también hoy hay de esas clases de familias en el planeta almas para Dios y carne para ellos pero nosotros no nosotros no podemos ser vencidos por Satanás porque es mayor el que está con nosotros no podemos ser vencidos por el diablo porque es por eso es necesario su testimonio para ellos hablar de la palabra del Señor porque lo primero que le van a ver es su forma de decir así es aunque no nos guste por eso es que muchas veces uno se queda en otras iglesias donde el pastor no le dice la verdad 1 Timoteo 2 9 allí le dice Dios allí le habla Dios muchas congregaciones le dicen que Dios pide el corazón de verdad si no amarás a tu Dios con el alma la mente y el corazón y este versículo no será tomado en cuenta el que le estoy diciendo que le hago si aquí no se puede abrogar la ley de Dios porque él no vino a abrogarla aquí no es que se cumpliera dice aquí no podemos botar ninguna parte de la Biblia porque si no nos va a borrar Dios del libro de la vida dice si le aumentamos o le quitamos a la Biblia aquí no está porque usted va a complacer a nadie usted va a complacer el que dio la vida por nosotros es el que dijo nuestro Señor y Salvador personal que es con él el trato que nosotros hacemos usted no se va a pegar a lo que diga el pastor usted se va a pegar a la Biblia por eso es que uno tiene Biblia para leerla porque allí le habla la verdad y no me voy a pegar a lo que me diga otro sino a lo que esté escrito porque allí esto es donde Jesús dijo que curiáramos la Escritura porque nos parece que encontraré la verdad y la verdad y a veces nos predican otras cosas y no tocamos ni la Biblia hay veces profetizamos también fuera de la Biblia toda profecía va a pegar a través de la Biblia si alguien dice que usted es hermano una palotita blanca y es agresiva ¿cómo le va a decir Dios de esta manera? ¿verdad? como muchas veces hermano mucha gente también culpa o mete a un vaso para el que debe decir lo que quiere decir por allá me habló en un vaso que vos sos aquí vos sos allá que sos aquí sos allá no mentiras él lo está diciendo y está poniendo otras personas para que no se enoje y lo vaya a dejar como un opache es utilizar como otras personas y hasta aquí quiero concluir con cómo es utilizado uno por aquí hay una escrita que es hija de una hembra que tuvo problemas con un varón y que le voy a decir ya le he dicho muchas veces pero a su esposa a su compañera de vida parece que él le voy a decir que Dios en mil le había dicho que ella era una vieja fea que ella no era nada para él que una doncella le iba a dar a Dios por esposa imagínate y el señor ya tenía más de 65 años y una doncella estaba ahí esperando yo le hubiera creído si se va a meter a los apóstoles y profetas porque allí sí la madre la vieja tiene 20 años y le dan por esposo un señor de 80 años pero porque son como dijo el hermano Tommy madre no quieren a su hija como este que yo como un padre le voy a dar una hija de 20 años o un anciano de 80 a menos que sea de los regalados o de los comas o de los comas para que le dé mata rápida y le quede todo y hasta Dios podría estar en buen carro tal vez tal vez así sí pero se va a casar con un pelanato lo van a casar con un hombre hermano que ahí le da hermano el amedoso pachipilín con maravilloso se va a casar con un viejo de estos hermanos que van a dar de botón que va a servir de burla a la sociedad porque la gente se burla la gente se burla uy dice que viejo con que niña más cochina con un viejo digamos oye que viejo más cochino con una niña no le daba el cuello eso dice habla verdad que sí habla hermano pero hay gente que no está acostumbrada a andar con mi que no le da ver mal en medio de ver le da visto y dice no hay tantos pero hay cinco tacos son lucros quieren un bicho que haya dientes de ferrucho pero joven que se haya un ojito de pacuco que sea bicho también no quiere un viejito como nosotros que ya tenemos unos veinticinco años pero a todo esto hermano nosotros no estamos pidiendo que Dios nos va a soltar o nos va a dejar que estamos pidiendo que Dios nos tiene la paz y nos va a bendecir y nos verá y nos va a bendecir 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 eso dice la bendita palabra del Señor y por eso dice el que creyera y fuere baptizado será salvo mas el que no creyera será condenado no hay que orar porque hay muchos saben que aquí tenemos varios años de no baptizar a nadie pero pero si van a venir años que el problema es que se necesita un transporte bastante fuerte y poder poder buscar los lugares adecuados para baptizar no solo por salir y llevarlos a un peligro después de ser Dios anda conmigo y nada me va a pasar pero recuerden que Pablo aquí en la Sagrada Escritura dice que no pasara por por no se donde que no pasara le digo que no fuera le digo porque hay peligro de muerte le digo que el Espíritu Santo le digo que no fuera o no no pasara o no fuera porque hay peligro de muerte o sea el Espíritu avisa pero muchas veces nosotros decimos no Dios anda conmigo que es verdad le puede guardar Dios pero que sea casualidad que usted por necesidad pasó en medio de un peligro pero usted no sabía no se daba cuenta pero avisándole Dios ya es ignorancia porque para eso nos avisa Dios en el Espíritu lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer uno de los vasos de los que sirven a Dios y tienen los tonos de sanidad nunca salga por ti o de una sola vez a orar por un perro lo primero que uno hace es orar por lo menos tres días que no diez minutos sino que más cinco horas por lo menos cuatro horas lo mínimo para que vaya a orar por el enfermo porque si esta persona es para la que tiene peor le puede pasar la vara porque fue insensato dice la Biblia porque puede ir sin mandamiento porque cuando pone la vara a Dios Dios la libera cuando hay pruebas Dios la quita pero es en el día el momento que Él tiene por eso hablo yo con los que son usados por Dios por eso dice que seamos prestos para jodir y tardos para hablar porque muchas veces uno es presto ante el que tiene por la silla es presto ya le he dicho que el vaso de Dios no se ando ofreciendo para comenzar espera que le hagan un llamado o que le pidan oración allí si usted tiene libertad de trabajar pero que usted venga y jale de la mano venga y orar por usted venga usted también voy a orar por usted porque en que salía lo que usted tiene o en negocio tenemos mandamiento de Dios y lo de Dios se hace ordenadamente no desordenadamente lo de Dios es ordenado no desordenadamente cuidado con esa clase de gente que a veces ya mandan bien con Dios pero lo digo para que caminemos ordenadamente ordenaditamente va y está bien cuando hermana cree que puede venir a mi casa a orar por un enfermo voy a orar tres días como dice mi hermano y voy a ir hermanita y allí me va a revejar Dios si puedo ir o no puedo ir si Dios me da salida voy a ir hermano si no pues esperemos que sea Dios y Dios habla Dios muestra Dios habla Dios muestra hermano y cuando la voz de Dios le dice miren para la que le he puesto a este hay para que aburra a Dios y no puede que vaya uno vaya dos vaya tres vasos no puede ser liberado porque porque es vara de Dios hermano todos esos conocimientos tienen que tenerlo de los veinte años que tengo de servir a Dios y ser cristiano hermano yo tengo muchas experiencias en este aspecto mucha gente murió y fui libre porque la gente cuando muere a uno le echan las culpas o a la iglesia y entonces le echan las culpas a Dios ni me sanó ni me usa Dios y son mentirosos dice la gente porque eso es que la sanidad es por cada fe de nosotros Dios usted lo va a sanar por su propia fe así es amén porque usted ha creído en el que usa Dios porque también no le va a pedir oración a cualquier mano porque el vaso de Dios incluso dice que tiene que estar en santidad dice el vaso tiene que demostrar que es vaso de Dios el vaso tiene que demostrar que es hijo de Dios el pastor tiene que demostrar que es hijo de Dios el vaso el pastor tiene que demostrar que está cumpliendo lo que dice la Biblia que sea dice el marido de siete mujeres y él sabe que es una verdad pero hay muchos que tienen sus cinco mujeres de los padres y van no para el cielo todo el mundo van van para el cielo no van para el cielo van para el cielo desde la vez porque Dios da una sola vida no da un montón es como el marido un solo viejo le da a Dios dice el refleje en el evangelio pues usted va a tener una maripa de mujer allá tengase las consecuencias de cualquier grave enfermedad que le puede poner en el diablo ¿verdad? eso sí porque eso eso es lo que pasa en el mundo que a los niños ya están muriéndose le llegó una prueba le llegó la otra para los cristales ahí le ponen 20 penicilinas ahí se queda más amarillo que el almidón o blanco como el almidón diez veces ya ni caminar no puede por la enfermedad de generias que pone el patamar eso se puede dar junto como quiera pero aquí en el evangelio nosotros tenemos un rey a rey y señor de paz bien yo estaba adorando ayer por el fondo que todo yo sé por el fondo por el fondo y me decía y me decía digo porque todas las mujeres ellas son mayores en el evangelio que ellas tienen sus años y hombres también el diablo les va a coger enfermedades de media y es tremendo porque hay enfermedades de esas que se vienen a quedar en un grupo si el hombre pierde su miembro hay enfermedades hermanos que demoran los órganos hay muchas grandes enfermedades hay muchos niños y hay unas enfermedades bastante fuertes de las cuales tiene su propio nombre y hay unas enfermedades que brotan se ve pero no daña en las enfermedades pero hay unas que son incurables no tienen y es ahí donde nosotros apretamos hermanos que Dios le ha dado a su pareja cuida su pareja cuida su barro cuida su espíritu no por un desliz o por una canita nadie o por uno ni un almuerzo ni un campeón mi modo de verdad todos los modos venganos para venganos en tu reino hay que bien agua que guapo verdad los ojos me gustan porque son de la cuando hay los peces me gustan porque los cargas más coloraditos que esta flor son de la una una honestamente con Dios primeramente y honrando a Dios en todo lugar y somos los amén nosotros no tenemos libertad y en la mano haciendo lo que queremos porque porque si no somos hijos de Dios ya que se no cuenta porque porque yo sé que cuando usted está joven la mujer también la mujer también es codiciada por los hombres sean casados sean mayores sean jóvenes la mujer es bien codiciada pero usted sabe que usted es hija de Dios y usted tiene que honrar a Dios como su padre o tiene que honrar al rey porque eres un rey y tiene que darle gracias por ser escondida de Dios y escondido de Dios y dice que todo aquel que se bautiza se va a saludar y el que no a mí me bautizaron una cera y ¿de qué? ¿de cuál es el pecado que cometió? todos nacemos bajo pecado por el tiempo de la ley porque venimos que avance y eva para eso vino para eso vino Cristo para eso vino Jesús para lograr el tiempo de la ley o sea la maldición de la ley y entrar a la gracia en Cristo solo como salvo Él es nuestro salvador y es el de nosotros hermanos que tenemos un pie dentro o un pie fuera no nos gusta la palabra porque cada rato nos habla Dios lo mismo lee el libro de Jeremia donde habla de la palabra como martillo que le martille y le martille y le martille y le martille hasta que se mete el clavo y el martillo tiene dos partes que le ditan las orejas donde mete para sacarlo nuevamente o sea que le mete el clavo y después le saca el clavo también porque porque saca los clavos de nosotros y también los martilla con la palabra porque hasta que dejamos de hacer lo que estamos haciendo y no es agarrar con Dios porque nosotros quiere hacer o no hermanos es cierto que Dios cuando venimos nos quita las orejas cuando ha pusido burro pero sin orejas siempre seguimos siendo burro pero no todos pero eso viene en una y esto viene en la y esto señal de que crea en mi nombre que echarán vea conmigo y esta señal es lo que creen mi nombre echarán fuera a a a a a dormir y comiendo o echar remunio no no tiene que tener tres factores importantes hay uno oración y allí va usted tener esa autoridad y aparte de eso el segundo una de las segundas cosas de las cuales se habla es que tiene que tener que no el diableto le va a sacar las picapillas del diablo si entiendan el pecado le van a gritar el diablo lo que habla diablo no que cuando el diablo habla de una mañana vino una hembra y el varón pero no fui yo entre ellos venía un varón que quiza y y el varón pues el vaso traía al varón con la hebra para que yo orara por los tres se los traía y un vaso un día que no había nadie y resulta hermanos que el que traía le dijo al varón ¿de dónde le dijo? en todo te felicito porque te ves un poquito de temor ante mi presente te felicito porque jamás a tu esposa amén y te felicito le dijo porque mira cómo perdés el tiempo en el público y allí el varón ya lo dijo amén dejaste de tus amigas dejá de tener esas amigas en común que no tenés que dejar cambiado nombre a la julia le ha puesto que julio con amigas amigas y también le dijo le dio tres como cinco nombres pero él en la página le había puesto nombres de hombres y son de mujer son de mujer y allí se lo dijo el vaso y él en un padre son lindos y la señora le dijo y la señora le dijo y 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 pero sabes una cosa que vos eres igual que este en el país con siete amigos en conjunto con dos de ellas te vas a ver con una de ellas te ataste el café el hombre no entendió que me hagan que me hagan que me hagan felicitarlo realmente no te dejan de esta y vos no te dejan de esta y a ver los demás vasos todo lo que se dice es que son una mujer son una mujer no te han dicho la verdad le digo miren 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 Es verdad, yo vi este campeón con el otro como un campeón. Y le quería jamás sobrejame. No tenía que comer en su casa. Sobrejame. Y era una persona mayor, hermano, ya de 43 y pico de años. Andaba dormido, mi hija y una hembra, de las manos. Hoy le dijo, ayer decía, la rama le dijo, porque estos niños no son niños. Así, y hasta los niños entraron en el pueblo. Por eso mucha gente, hermano, la iglesia profética no se le habla. La que dice, porque también aquí, a pesar de que en la palabra salga el uso de lo que habla. Pero dice, para terminar, es que hablar nuevas lenguas, dice. No se olvide que son lenguas americales, hermano, ¿verdad? Yo no te digo esto porque yo me he aprendido porque hay mucha emoción que no son, pero hay, la lengua son idiomas. No, es solo por hacerle rama, 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 rama. No, y las lenguas también hablan. La verdad es que hay más de cuarenta, no sé cuántos idiomas hay. Hay por la burguesa, hay francesa, hay español, hay, perdón, hay inglesa, hay también. En fin, hay un montón de idiomas que hay. Hay francés. ¿Verdad? Entonces, son idiomas y esto lo utiliza Dios en sus pueblos conforme el que va a servir a Dios y va a ir a otro país. Ahí es donde habla Dios en el idioma que hay en otro país, pero lo habla en el Espíritu Santo. Por eso, donde probamos esto, ¿dónde es? Cuando Jesús manda a esperar las promesas de los discípulos para ser alquizados en el Espíritu. Cae el fuego encima de ellos, dice, y fueron repartidas las lenguas. Y allá en la torre de Babel, fueron repartidas las lenguas también. A donde no se podían comunicar el uno con el otro, para que ellos no siguieran haciendo lo que estaban haciendo, porque ellos no se detenían. Pero no es solamente porque yo como que no reventando fuertes, de la papapapapa, no. Ni tampoco voy a andar a... 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 Y luego también después, se puede hablar en lenguaje o siniestro, yo hablo lengua, pero aquí quien debe entender no es lengua, pero son días, son momentos, no es que a cada rato no puede ser, dos días, son momentos, pero ya sé que son, si ora por uno mete lengua, si ora por otro mete lengua, y le mete la lengua del marido que tiene aparte del marido que tiene, o sea, estas dos mete lengua. Tiene un amante y otro, y le mete la lengua, pero estos son pocos, dicen que tomarán en las manos del fiel, y si vivieran, no, si, con la motivera no dejarán, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán los enfermos. Saben que esto usted no puede practicar en su caso, saben que usted no puede hacer algún con su esposa, con su madre, con sus hijos, con su familia, no hay necesidad que usted vaya a un hospital, a una clínica, sabiendo que el Dios de nosotros tiene el poder, para hacer esta enfermedad, para hacer esta enfermedad, porque es el único problema que tenemos en el hospital. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos, vamos a recoger el oferta, gracias a Dios, ya saben que el manía es la respuesta.